Pese a que Paco Gémez hizo oficial la llegada de Martín Cauterucho al Cruz Azul, este fichaje se ha ido complicando para la máquina, debido a la propiedad de sus derechos. El San Lorenzo, club con el que jugaba el delantero, afirma ser el dueño del 50% del pase del futbolista. Pero el Nacional de Uruguay, club en el que Cauterucho debutó en el 2007, afirma tener el 25% del pase, por lo que el Cruz Azul también tendría que negociar con el club uruguayo, quien dice no tener problemas para llegar a un acuerdo. Y aunque no se sabe con certeza de quién es el 25% restante, se dice que es de Quilmes, club en el que Martín jugó también. Pero bueno, toda esta confusión ha ocasionado que el atacante aún no haya firmado con los celestes, aunque esta situación se espera que quede arreglada en los primeros días de esta semana. Luego de que el Conejo Pérez mencionara que se va a retirar al término de la clausura 2017, su futuro podría seguir ligado con los Tuzos del Pachuca, en un puesto directivo o como entrenador de porteros, según dijo Oscar Pérez a medio tiempo. Hay acá una invitación para poder seguir en la institución y la cual estoy muy agradecido, la verdad es que me han tratado de la mejor manera, hemos logrado cosas importantes, hablamos del año pasado, que pudimos ser campeones. Entonces la verdad es que es una institución que te permite el poder seguir creciendo, a lo mejor ya no como jugador activo, pero sí en otra área, seguir creciendo en cuanto a, no sé, entrenador de arqueros, algún puesto directivo. José Luis Siguera, directivo de Unilife y Chivas, sigue dando de qué hablar. Y luego de que Ricardo Peláez lo llamara Pelagatos, el polémico dirigente del rebaño, se tomó con humor esta situación y modificó su cuenta de Twitter, poniendo en su descripción el cargo que Peláez le otorgó. Luego de que en su momento rumores apuntaron a que Darío Verón podría salir de Pumas en el pasado draft, estos mismos fueron desmentidos y ahora el defensa paraguayo confirmó que se quedará con la institución universitaria hasta su retiro, pues dijo, los Pumas son un club al que ama y con el que quiere terminar su carrera. Recién terminado el 2016, el portal de internet Football World Rankings cerró su listado de los mejores equipos del año, donde el líder es el Real Madrid, pero en el top 25 a nivel mundial hay tres equipos mexicanos. El mejor ubicado es el América, para este sitio, las Águilas son el equipo número 14 del mundo, por encima de equipos como el Paris Saint Germain, el Manchester City o el Benfica. Tigres está ubicado en el lugar 19 de esta lista, por encima del Liverpool y del United, por citar algunos, mientras que los Pumas son el número 24 a nivel mundial. ¿Qué tal cracks? ¿Les parece realista este conteo y que haya tres equipos mexicanos en los mejores 25 del mundo? Con la apertura del mercado de fichajes a nivel mundial, los rumores también incrementan en esta temporada y Carlos Vela está metido en ellos. Se dice que el delantero de la Real Sociedad de la Liga de España podría dejar al equipo Churi Ordín para emigrar al fútbol francés. De acuerdo a medios de Francia, el bombardero estaría en la mira del Olympique de Lyon, equipo que necesita un delantero con las condiciones como las del mexicano. Otro que podría salir de su actual club es Raúl Jiménez. Sin embargo, la salida de Jiménez del Benfica sería hasta el verano y de cara a la temporada 2017-2018. Se dice que el canterano americanista está en la mira del Liverpool de Jurgen Klopp para la siguiente campaña. Y bueno Cracks, esto fue todo por este video, esperamos que te haya gustado y no olvides dejarnos tu like, compartir e invitar a más personas a que se sumen a esta gran comunidad de amantes del fútbol mexicano. Recuerda que el próximo fin de semana arranca la clausura 2017 y aquí en Cracks MX te mantendremos muy bien informado sobre todo lo que ocurre en nuestro fútbol. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima.